Bueno, y hoy estamos con una muy linda visita, nos visita Nicolás Peral. Nicolás Peral, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por esta invitación, por invitarnos a compartir este espacio. Sí, es muy lindo tenerte acá, Nico está exponiendo actualmente en la Casa de Cultura de Pilar, junto a Matilde Mognick. Matilde tiene obra bidimensional de distintas técnicas y Nicolás presenta escultura. Contanos un poquito. Bueno, lo que hay en esta muestra ahora en Casa de la Cultura es un poco, digamos, de mi parte en cuanto a las esculturas, es todo lo que he hecho en estos años que llevo, que desde que arranqué, o sea que son mis comienzos, y bueno, hay variedad de cosas, un poquito la evolución, si se quiere, desde que empecé, está desde mi primera obra hasta la última. Hay algunas más que no están, pero es básicamente el camino que vengo recorriendo. La verdad me gustó mucho, me interesó, manejás muy bien, bueno, el hierro, recién me comentabas que en realidad surge esto porque vos trabajás como herrero. Yo soy herrero, exactamente. Entonces, bueno, se nota el dominio del material, terrible, y bueno, pero no solo te quedás con eso, sino que tiene un fondo conceptual muy importante, muy intenso, y que se refleja en todas tus obras. Sí, yo trato siempre de, no sé si lo hago conscientemente, pero siempre como que trato de transmitir algo bastante claro, trato de dar un mensaje bastante claro, aunque la mayoría de las veces, a veces, también lo que trato es lo que decías vos recién, por ahí de plantear preguntas. Claro. O de, por ahí, como retratar situaciones que generen, por ahí en el que lo recibe, alguna pregunta o algún cuestionamiento, de cuestionarse algo en función de eso, de personal o social, pero como que planteen un cuestionamiento, algo de que, bueno, ¿qué pasa con esto? Exacto. Que mueva el tablero, porque justamente el tablero de ajedrez está muy presente en tu obra, el tema de los peones, el paralelismo con el tema social, político, económico que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, el tema de los peones, esto es parte de una serie que después, bueno, se terminará y será otra muestra y otro proyecto, pero está vinculado con esto, con la clase trabajadora, con el momento histórico que vivimos también, con la importancia, siempre tratando de resaltar de la importancia que tienen los trabajadores dentro del sistema en el que vivimos y que muchas veces no se le da a ese lugar o no logra conquistar ese lugar que es tan importante. Entonces, por ahí, por eso, con esta sobra, con lo de motor del mundo, con quién hace girar realmente al mundo. Entonces, por eso, va un poco por ese lado y, digamos, está muy presente porque es parte también de una serie que estoy armando conceptualmente abarcado todo en lo mismo, todo en función de esto, de cuál es el rol de los trabajadores dentro del sistema y del mundo en el que vivimos hoy en día. Que un mundo como que está siempre, y sobre todo en este último tiempo, como cambiando mucho, como que se están moviendo muchas cosas, muy dinámico, y como que se están por ahí reacomodando un poco, parece ser algunas cosas, algunas piezas, y bueno, y hay que ver los que somos trabajadores, a ver qué lugar logramos conseguir dentro de todo este tablero que se está moviendo. Bien, sí, sí. Que para mí siempre es un lugar de vanguardia, siempre es un lugar muy importante. Realmente, digamos, el valor que tienen los trabajadores en sí mismos por tener la fuerza del trabajo, que a veces nos quieren hacer creer otra cosa, que es más importante el capital que la fuerza de trabajo. Yo opino lo contrario para mí. Por eso también esto de la obra que dispara esta serie se llama Solo peones, y es una obra en la que yo trato de demostrarte que en todos los niveles puede y es necesario que haya trabajadores, que haya gente que trabaje con sus manos, y que aparte se puede autogestionar, que eso es una cosa que es muy importante y que para mí es un punto clave en este tiempo, el tema de la autogestión y del cooperativismo y todo eso. Sí, está muy en auge. Entonces, me parece, digamos, yo como que trato de retratar esa situación, eso que veo, y que me parece tan importante aparte, porque yo qué sé, yo crecí en un momento muy, digamos, muy complicado de este país, al menos en los 90, era muy complicado. Yo fui adolescente en los 90, entonces yo me relaciono mucho con gente más chica que yo, y me doy cuenta de que tienen otro concepto de la realidad porque también viven otro momento, pero por ahí lo que vivimos es otra etapa que fue mucho más complicada, esto de ver que la gente se junte, trabaje y con su trabajo se gane la vida y colaboren y se ayuden entre sí y puedan autogestionarse, para mí es una cosa que es... Grandiosa. Grandiosa, que es un logro que hace muchos años parecía, no mucho, hace 15 años parecía algo imposible. Entonces ver cómo todo eso se fue formando, se fue gestando, a mí es algo que me impacta mucho y por eso creo que está tan presente también en mis obras. Y también estás incursionando en un nuevo tema, en una nueva técnica, vendría a ser esto del video que te pesqué el sábado en el seminario, y también vi también, vos pasaste en la inauguración, también pasaste un video que hiciste que tiene que ver con todo esto. Sí, es un poco, yo qué sé, yo soy muy curioso, muy inquieto en eso, digamos, me gusta mucho aprender, pero me cuesta un poco, esto de ser autodidacta, por una parte está bueno y por otra parte también todo es más complicado para aprender, pero soy muy curioso, me mueve mucho esa curiosidad. Entonces yo qué sé, vi algunas cosas alguna vez audiovisuales y quise averiguar, y dije, bueno, ¿y si lo hago? ¿y si pruebo? Y cuando me di cuenta estaba embarcado en eso. Me pasó lo mismo con la escultura también. Sí, es que lo que genera la fuerza de la obra es ese motorcito, ese impulso, esa pulsión que uno tiene adentro que necesita, se desboca y que necesitas canalizarlo. Y bueno, la verdad es que por el lado del hierro primero, y ahora con esto otro en lo que estás incursionando, bueno, me parece fantástico. Sí, estoy tratando de, estoy armando algunos proyectos de animación, de animación stop motion, así bien casera, bien artesanal, y bueno, investigando, aprendiendo, tratando de aprender a ver qué se puede hacer, cómo, y tratando de darle forma a las ideas, digamos. Sí, abriendo, abriendo camino y abriendo nuevas técnicas y nuevas oportunidades para manifestar tal vez lo mismo, tal vez... Sí, o otras cosas, o lo mismo, o sí, yo siempre lo pensé desde, en un principio lo pensé como complementando el tema de las esculturas, y después no, después me di cuenta de que no, de que es otro lenguaje que puede por sí mismo tener también su carga conceptual. Sí, increíble. Y es otro medio de expresión también que, bueno, el que estamos descubriendo, que vamos a ver qué sale de eso. Bueno, me alegro. Nico, ¿podemos ver tu obra hasta cuándo en la Casa de Cultura? Hasta el 2 de julio. Hasta el 2 de julio. Hasta el 2 de julio en Casa de la Cultura. ¿Y tenés algún sitio web, alguna página donde podamos ver tu obra? Yo lo que más manejo es en Facebook, es www.facebook.com.ar Pilar Arte en Hierro. Esa es mi página personal donde están todas las esculturas y los videos y todo lo que vamos armando, lo vamos mostrando primero por ahí. Perfecto. Así que, quien quiera ver, puede, ahora con esto de Facebook está, que todo el mundo tiene Facebook, entonces... Sí, sí, es muy práctico. Es una ventana increíble. Sí, totalmente. Así que, bueno, ahí están todas las fotos, algunas fotos bastante lindas, también estamos incursionando también con el tema visual en la fotografía, entonces tenemos algunas fotos también artísticas en cuanto a las obras y también tratamos de mostrarlas lo mejor que se pueda, viste, lo más... Sí, es importante. Es muy importante, sí. Sí, porque una cosa es ver la obra personalmente, que siempre es distinto a verla por cualquier otro medio. Sí, sí, obviamente. Y si la vas a mostrar en fotos, tiene que ser... Sí, tiene que tratar de... Tratar de transmitir lo más parecido a la realidad posible. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Yo ahora voy a comentar algunas cositas de la agenda local, te invito a que me escuches. Dale, dale. Bueno, primero quiero agradecer mucho a la Casa de Cultura... Gracias. Gracias. Gracias.